Continúa, hoy estuvimos en el Palacio Municipal en la segunda jornada y mañana vamos al Polideportivo Islas Malvinas. ¿Hasta el momento qué cantidad de dosis se han dado? Hasta el viernes pasado llevábamos 53.200 dosis. La verdad que es un récord importante. Eso solo antigripales. ¿Eso supera las expectativas por parte del equipo? Sí, supera las expectativas porque teníamos como número 46.000 dosis que se dieron en la campaña de 2015, en toda la campaña, nosotros llevamos 10 semanas y en las 10 semanas llevamos ese número que te comenté. Así que la verdad es que sí, que supera y todavía tenemos algunas salidas programadas a terreno, que eso también aumenta, más toda la vacunación en los centros de salud. Y además los tres centros nuevos que se abrieron durante los fines de semana, que es para reforzar vacunación y control de patología respiratoria en niños. ¿Esto es en centros de salud de barrios periféricos? Eso sí, estos tres nuevos son Don Emilio, Aeroparque y Faro Norte. Esos tres son los que se abrieron sábado y domingo durante la mañana. ¿La gente toma conciencia de que se hace alcohol frío y hay que prevenir? Sí, la gente despacito va tomando conciencia que hay que vacunarse, que la vacuna es 100% prevención y que es muy importante tener la vacuna. ¿Cuáles son los grupos de riesgo que deben aplicarse la vacuna, Tigripan? Bebés entre 6 y 24 meses, embarazadas, cuérperas y mayores de 65 años. El grupo del medio lo hace con indicación médica. ¿La campaña de vacunación que se va a realizar en el polideportivo es antigripal y también para completar lo que es el calendario? Sí, ahí completamos calendario de niños y de adultos. Además de la antigripal, todas las vacunas que falten de la libreta, ahí las completamos. Esta mañana, por ejemplo, completamos hepatitis B y doble adultos, que es la que se necesita, además de antigripal, es la que se necesita en las personas adultas.